Vamos a subir a As a rango 9. Me falta solo una partida, o sea, vamos a jugarla. No. No, me mataron. No, vuelvo a jugar. Me está yendo un poco mal el internet, pero voy a intentar ganar la partida. Me tengo que esconder aquí, porque si no me iban a matar el internet. No, no, no. Tengo que ir a ganar. Me esconder, me esconder. No, no, no. ¿Segundo? Ahí. No. No. Vamos, ya llegué a rango 9. Adiós. Vamos. 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 Vamos.